¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo estamos mi gente? Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes dándole los mejores chismes que están pasando, los chismes más calientes y bienvenida a Nelcy Carrillo. Hola, ¿cómo estás, amigo? Amiga, qué ridícula viniste hoy con tu tipo jade así del Medio Oriente, qué son esas ridículestas, amiga. Ay, porque me gustó, que no me importa si no te gusta a ti, pero yo sé que a la gente le va a gustar. Se pensó que era queopatria o algo, dijo me voy a ir vestida de fair o no sé qué. Yo sé lo que pasó, se puso a ver la vida de Moisés y ahí estamos en estas semanas religiosas. En esta semana santa ya, este, quisiste copiar a una de las... Ah, no, ¿cómo va? Quise copiar, no sé, a Shakira, a Aladino, no sé, a lo mejor estoy esperando a... A Dalino. A Aladino en la carpeta, no sé. ¿A Shakira? ¿A Shakira cuándo? No sé. Amiguita, ¿cuándo vas a llegar a... Digo, ¿cuándo vas a imitar a Shakira? Jamás. 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 No te creas. Te vas a soñar. Te vas a soñar. Los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen, exactamente. Y el sueño de Chiqui Rivera que duerme con tantas cosas en su cabeza, con demandas, con... Eh... De todo. De todo. De todo. No. 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 Que esta pasando. Que esta pasando hoy día. Comienza con la de Chiqui, no? I think you moved your chair or something. No. No. Sí. What's going on? I'll do a cutter. La que... Sí sueña, güey. Oye, pero la que sí sueña Así, no como Shakira Pero la que sí sueña mucho Con tanto, no sé si sueña, ¿no? Pero es nuestra queridísima Chiqui Bueno, ya no sé si sea nuestra queridísima Porque ya, yo creo que ya nos odia a nosotros Pero no me las da entrevista a sus amigos Oye, cuéntame de este chisme Que salió en su propio podcast Oye, pues que según come Alucígenos Alucinantes Alucinantes O hongos Pero algo aclaró ahí ella como que eran medicinales O no sé qué Pero yo, que yo sepa Si existen esos medicinales O es una droga Es droga Los hongos Es puro cuento chino que nos quiere dar Sí, según ella va a traer No sé qué, un doctor Que recomienda este tipo de cosas Para que la gente Pues se sienta mejor Dice que entre Entre ella y su Colágeno Este Emilio Ellos este Han Como que han mejorado su relación Si él se mira más viejo que ella No, tiene que estar ahí o no Está muy acabado Pues ha de estar muy madreado La vida lo ha madreado un poco Pero está muy madreadito Pues de seguro De seguro Oye, entonces Yo que yo sepa Que yo sepa Si he escuchado De que ahí sí hay hongos Pero esos Hongos de que parece Pues es droga Es una droga, ¿no? Nunca Bueno, hay hongos Vegetables No tengo hongos No tengo hongos Yo creo que está No, Shai Pero sí Ella estaba viendo Que dicen que fueron Al desierto Y que se comieron Los hongos Y no sé qué Yo digo Like Comenzar una relación Así No sé ¿No? Pues dicen que Están tomando terapia Que Este O sea ¿Por qué toman terapia? Yo no entiendo ¿Por qué toman terapia? Ah, perdón Tranquilo, Shai ¿Por qué toman terapia? Este ¿Tan mal están Los dos? Recuerda que El Este Emilio Es como ¿Cómo se puede decir? Es como El ¿Cómo podríamos decirle A Emilio? Ahí no vais a salir Con la babosa No, no, no Es una palabra Es como Dilo en inglés A ver si lo sé Lo sé en español Se me Se me olvida La palabra Se te olvida en español Y en inglés Esa no sabe nada Es como Ay, perdón Sí, perdón Perdón Es como Se puede decir No, ya, ya Se me olvidó Es un poco extraño En muchas maneras Sí Porque, bueno Ella lo Bueno, dejó a Lorenzo Y se fue con él Es muy callado Eso sí es muy callado Muy reservado A lo mejor quisiste De hacer la palabra ¿Tú qué crees que sí duren? ¿Tú crees que sí Llegan a casarse Como ella Como ella Lo 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 ¿A dónde Se va a casar? Nuestra amiga Chiqui ¿A dónde? ¿Tú crees que la filipina? Sí ¿Por qué está lejos? Para que no le Para que no le caigamos Tú y yo Y el José Y todos los paparazzis Y todos los Para que no le hagan escándalo Allí en la carretera Y se tiren Hay que ir buscando patrocinador Para que no llevan a la filipina Para hacer el paparazzi Allá Chiqui En un vuelo Nos vamos todos Nos vamos en un vuelo De 16 horas Obviamente No le hace Pero Que me pongan una camita Allí Dormir a gusto ¿Pero usted crees que se van a casar hasta allá? Yo creo que sí Yo creo que sí Emilio Que quiere Digo que quiere 20 personas Emilio sí Es de las Es filipinos Es filipino ¿Es filipino? Es latino No es filipino ¿A poco? Sí Pues Bueno Chiqui se va a llevar a las 20 personas Las 20 personas Que siempre La traicionan ¿No? ¿Como quién? Las 20 personas Que le mandaron la dirección A Nelcy Al gol de las placas Y a todos Les mandaron Pero yo no lo vendí Yo no lo vendí Yo no lo vendí Oye, tú fuiste la que vendió ¿Quién fue la que vendió el escándalo? ¿De qué? Ah, no Fue alguien de su equipo Que vendió la La información Al gol de las placas La invitación Se la vendieron No, yo sí sé quién la vendió Pero no fue nadie del equipo de ella ¿Cómo no? Ya pasaron años Bueno, ya olvidé No, no, no Que diga quién Quién dio la invitación Hay una persona Dentro de su equipo Que esa persona Le vendió No le vendió Más bien Le dio la información a alguien Y ese alguien la vendió ¿Crees que no le haya dado dinero A esa persona? Más claro Que le ha de verdad Dado dinero Yo me sé la historia Pero te la cuento No, ya cuenta La cuenta No, no es cuento chino No es cuento chino Luego te la cuento Yo sí una vez le dije a chiquis Hablando de chiquis Yo sí una vez le dije ¿Sabes qué? No te cuides de nosotros Los reporteros O los papás Cuídate de tu gente No, no te cuides de nosotros Cuídate de tu propia gente De las personas Que te agarran la bolsa O te andan cuidando El trasero Todo Porque ¿Cómo las cuidas? Las cuidas más Que al mismísimo Michael Jackson Que cuando vivía Saludos a Omi Ya tengo ratos De no verla Oye, ¿cómo ha cambiado Omi? Pero la Omi Se ve muy bien Se ve muy bien Pero todavía hay culebras Adentro del equipo Ah, claro Muchas Demasiadas Varias Entonces Que se cuide Pero no de nosotros No de nuestra boca No de nuestro Reporte De andar Buscando el trabajo Nosotros dignamente Andamos buscando El reportaje La entrevista Dignamente Porque no se nos llama Y dice ¿Quieres venir a entrevistar A chiquis por diamantes? No A nosotros no No, nos ignora totalmente Nos ignoran todo O sea Por esto Tenemos que ir a buscarla A hacer el paparazzi Y luego ella Anda diciéndole A los de seguridad Que no se Que no nos acerquemos A ella Ay, qué feo A mí no me gustó Cómo te trataron Chay Sí Y luego me dice El ¿Qué te dijo? Es que ya te había dicho ¿Cómo me habías dicho? Si esta es la primera vez Que yo te miro En mi vida Y él juraba Que ya me habían visto Yo le hubiera Hubiera demandado Todo Hubiera demandado La caída Chay Sí, sí Todo Exacto Exacto El empuje Y luego me dice Es que yo también soy gay No importa ¿Y eso qué tiene que ver? No importa Yo soy gay Si alguien No quiero que me toque No me va a tocar Así seas gay Griego Bisexual Moreno Lo que sea Pansexual Pansexual Lo que quieras Pero nada No me tienes que tocar Ya, no te puede tocar Porque es como una agresión Una agresión Y más tocarme Mis Senos Mis senos Porque si tengo Y no O sea Tocarme Esta es una parte privada Yo no voy a andar Tocando las cosas De los demás Sí, ni modo que tú Le toques el bulto También También A ver, a ver Déjame tocarte No, ¿verdad? No Y juraba Y o sea Te ponen Me daba Ese día sí me daba Ganas de hablar A la policía O sea, hacer un reporte De policía Me hubieras dicho Yo lo hubiera Yo lo hubiera hecho Sí, pues lo hubiéramos hecho Lo hubiéramos hecho Muy tarde ya Para llamar Jailene, la más viral Ay Dios Cuéntalo Cuéntalo Me cae gorda A mí me cae mal Esta mujer Lo que es Yo ya estoy Muy madura O sea ¿Cómo se pone a hacer Una canción Que viene siendo como Cumbia No sé qué Mariachi Mariachi atrás Es que ¿Sabes qué? Estaban diciendo Que le está copiando A Karol ¿A Karol G? ¿Ves que Karol Ha estado cantando Con mariachis Pero o sea Pero si canta Con mariachi Esta era Yo vi todos los comentarios Y dije Es cierto O sea ¿Qué hace el mariachi Allá de fondo? Es que también Quiere llamar la atención Es una ridícula Es una ridícula Es una ridícula Es una ridícula Bueno a mí me dijo Cardi B Que ella quiere cantar Con ella Y que la admira mucho Yo quiero ver ¿Quién? Cardi B ¿Quién es ¿Quién es Cardi B? Cardi B ¿Todavía existe? Todavía existe Cardi B Diciendo Le tuve que decir En inglés Ay no 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 Que yo Me veo bien Con o sin nombre Así me dijo Y luego le pregunté De Yailin Y dijo Oh yeah I like her Me cae bien Me cae bien A ver Tal vez eran compañeras De trabajo antes Yailin es muy chiquita Tiene como unos 20 años Yailin Si Tiene 22 Está chiquilla Pero esta ¿Cuántos años tiene? Como unos 27 28 Cardi tiene 31 ¿No pudieron trabajar Juntas en el nightclub? Maybe Cuando andaban haciendo Strip Strip Bailar Bailar Habla a tu cámara Porque Dile Perdón Cuando estaba Bueno Cuando estaba Haciendo Este En el tubo Bailarina Oye Dicen que el tubo Es muy buen ejercicio Yo debería de ponerme A bailar en el tubo Deberías ¿Cuál tubo? El de Don Pedro Ay no Ya no 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 Oiga Tú tienes algo Que hablar De Javi Ay Bueno Le ibas a decir Ay mujer Ay Ay No 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 ¿Cómo crees? Ay Amigation Tú eres bien Muy 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 Oye Ayer Pues Yo y mi amiguito Alex Alex Amiguito Este Nos fuimos Y su mamá Nos fuimos con su mamá Ya a ver Qué onda La mamá La mamá También andaba En el argüente Claro que sí La señora Claro Claro Qué vergüenza Andará buscando Oye no Pues estábamos ahí Y luego pues yo miré a Raxon Y digo Ay cuando voy a Raxon Digo Ay me voy a esconder Porque pues obviamente Raxon yo creo que no me puede ni ver Ni en pintura Porque Yo hablé mal de él En mis redes sociales Donde pues Comenté donde Alguien le hizo una denuncia De que según él había Estafado A unas personas Que estafó Gente Según Es lo que dice No dije yo Raxon Yo sé que estás enojado conmigo Pero ok Entonces Me extraña Me extraña Que hablaste tú mal De alguien shy Verdad Extraña Me extraña Oigan Pero Yo no sé Pero Mira solamente habían como cinco Bueno vamos a Alarguen O sea Habían como cinco Personas que querían Obtener un autógrafo O sea había un muchacho Que tenía un cartel Que dijo Que quería que Javi Lo subiera al escenario Con él Y el muchachito No se bajó del carro Hasta que le abrieran La puerta Y lo recogieran Para entrar A una puertita Para entrar al escenario Y él no se quiso bajar Y ignoró a los fans Solamente nos dijo Hola A ver si corres el video Para que muestres Este niño está Javi está en una nueva Perdón En su etapa Exitosa Donde se está presentando En nightclubs Este Está haciendo Soldados Estos nightclubs Pero por qué Nightclubs Yo pensaba Que a lo mejor Le iban a tirar Como a un Microsoft O un May Pickup Theater O YouTube Theater Yo creo que él No está para esos Estadios Porque en México En Guadalajara En Guadalajara Monterrey Si ha llenado Bastante Bueno Monterrey Febtecate Para el norte O sea Eso fue Una gran presentación Hay que decirlo Claro Es como el cochela De aquí Pues claro Para el norte O para el sur O para el noreste O lo que sea Pero hizo buena presentación Aparte pues ya tiene Muchas fechas vendidas Está soldado Todas sus presentaciones Entonces yo creo Que lo están cuidando Obvio que lo están cuidando Están diciendo en México Que va a desplumar A peso pluma Porque lo va a desplumar Lo va a quitar De algunos De los lugares De número uno Y lo está logrando Ya está nominado A lo Latin American Music Award Que estará próximamente ¿Y vas a andar tú por allá? Claro Oye pues ojalá Que te lo den en entrevista Porque así Anduvo peso pluma Y no le dio entrevistas A ningún medio De televisión Les dio solamente A billboard Nomás a las grandes Pero regresando Yo no creo Que él pueda desplumar No O sea si se pone Viene fuerte Viene fuerte Si pero nomás Una canción Dos canciones Tal vez Pero cuando peso pluma Ya tiene un repertorio De canciones No creo Que lo pueda tumbar Oye pero que bonito Lo que fue en México Que agradeció a su madre Este Javi Le regaló un ramo de flores La señora estaba llorando Porque él ha sido Ha sido la señora La que lo ha impulsado Y la mamá no canta mal En la ranchera Y miré un videito De la señora Cantando muy bonito Cantando una canción De Sin Bandera Creo que No de Paulina Rubio Ah Ah si de Paulina Rubio Bueno yo digo en el concierto Ah no no sabía Según lo vi que también Cantó de Luis Miguel La Gergel Javi Que canta la incondicional Está bien Está bien Si todo el mundo Está cantando cover Porque él no Prepárate José Prepárate Porque nos vamos a ir Por Luis Miguel Ya viene Ya me dicen Que viene a los sangres Vámonos 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 Oye yo pues Yo te digo Te cuento el próximo Chisme Mari Boquita Que no sabíamos Yo tampoco Y he estado trabajando Con ella En los últimos meses Con el No perdón Es Raquenel Portillo Ya Mari Boquitas Igual Llámale Mari Es mejor conocida Como Mari Boquitas Pero Raquenel Portillo Este Fíjate que ella Fue Bueno Fue demandada Fue demandada Por Jane One Jane Do One Jane Do Two O sea que todavía No se sabe Quién No si sabemos Quiénes son Bueno Ellas sí saben Que fue Alina Hernández Y Carla de la Cuesta No hay que No yo ya hablé Con Carla de la Cuesta Aquí tengo el texto Quién es Carla Quién es Carla de la Cuesta Carla de la Cuesta Fue una de las integrantes Del clan Trevi Andrade Que tuvo una hija Con Sergio Andrade Al mismo tiempo Bueno yo no sé Si sea Hermana Ese chisme De que son ellas Pero Son ellas Están protegidas Están protegidas Como Jane Do Jane Do Yo lo confirmé Jane Do One Jane Do Two Bueno Reciben esta demanda Gloria Trevi Sergio Andrade Y Mari Boquitas Que todo mundo Pensaba que era Mari Boquitas Que estaba demandando A Gloria Trevi Y resulta que Mari Boquitas Era también Estaba siendo demandada Pero en el mes de septiembre Rakanel Portillo Ella mete la demanda En contra De Sergio Andrade Porque todo recae Todo lo que pasaron Recae En Sergio Andrade Entonces En diciembre Tu amiga La que se cree La Santa Gloria Ella Este También mete La demanda En contra de Sergio Andrade Que casualidad ¿Por qué? O sea Oye Y Sergio Andrade Lo encontraron en España Parece que está Muy mal Muy mal Sí Yo creo que Hasta las últimas También O sea Pero necesitan Él necesita recibir Estas demandas Que están aquí En Estados Unidos Especialmente aquí En Los Ángeles Pero Mari Boquitas No ha dejado De trabajar Acaba de sacar Un tema musical Está haciendo música Y ahora va a estar ¿Sigue con su podcast? ¿Eh? ¿Sigue con el podcast? No, creo que ya no Pero No, no El podcast fue un éxito Todavía el sigue ¿O sigue? Sí, sigue con el podcast Ella sigue hablando En el podcast Ahora Este fin de semana Va a estar Dirigiendo la obra Cuatro princesas Desesperadas Donde vas a estar tú Donde voy a estar yo Como Cruella Este 4, 5 y 6 De abril En el Bardown Gallery Theater De Los Ángeles Ay, invítame Invítanos Pero es que yo solamente Puedo ir después De las 4 Ajá Es viernes, sábado y domingo Ay, bueno Invítanos ¿Cuál que día descansa? La Nancy nunca descansa Nunca duerme Nunca nada Nunca Ay, pero sueño a mí Y eso que tomo melatonina Ey, pero yo digo Ya eso de las demandas Ya mucho Ya sé En México ya Ya pagó lo que tuvo que pagar ¿Para qué seguir acá? Pero ¿Sabes qué? Dicen que Es que fueron reclutadas Dicen que fueron reclutadas Aquí en Los Ángeles A la edad de 14 años No, ¿Cómo crees? No creo que hayan sido Reclutadas aquí en Los Ángeles Bueno, si tú se sabes La demanda Léela bien Bueno Y esto la pusieron En Los Ángeles, California Querida Porque dicen que fueron Reclutadas aquí Pero no sé Ve la demanda Le Hay que buscar Hay que buscar A Carla de la Cuesta Cuando venga aquí A Los Ángeles Otra vez A poner la demanda Pues dicen que mañana Bueno, no No, que lo cambiaron Para el 17 ¿Y a qué corte va a ser Para ir? Van Ays O Glendale ¿Tú fuiste? Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Oigan, pues vámonos Oigan, pues vámonos Con otro chisme Por ahí Oh, eso sí Yo te lo pasé Yo te pasé ese chisme Porque se me hizo Tan cute Tan nice Ulises Sí Ulises 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 Que era parte O no sé si sigue Siendo parte De Del Record Yo creo que todavía Siguen como en familia Pero a lo mejor Ya el Como artista ya no Ya no ¿Quién sabe? No sabemos Ángel Acláranos Por favor Fue parte de De esa agrupación ¿Cómo se llamaba? No, no Creo que nomás Era Ulises No hizo parte De la agrupación De Ariel Camacho No, no Era Ulises Y los plebes De no sé qué Pero bueno Oye Él ha estado Muy retirado Él es compositor Y todo Pero ha estado Retirado De Ex de Carolina Ross ¿Eh? Ex de Carolina Ross Bueno Este Ha estado retirado Un poco De lo que es Esta La música El ambiente mundano Mundano Y luego En redes sociales Nos encontramos Que le está Cantando a Dios Alabanzas a Dios Cristiana Cristiana No sabía Ahí me pasas Los links Quiero ver Las Las canciones Te oye bonito El video que puso Tocando la guitarra En la iglesia En la iglesia No sé si era Iglesia cristiana Se ve como Con ustedes O no sé Se ve como Que era una iglesia Cristiana 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 ¿Verdad? Por allá en Sinaloa Y él cantando Y todo Y dice Wow A mí se me hizo Tan bonito Y este Con sus niños Y su esposa Y todo La esposa Viene siendo Viene siendo hermana De De Chely Madrid Por eso te lo digo Que como Que queda todo En familia ¿No? Todo queda En familia Sabíamos Hace 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 Mucho Que este Pues su mujer Estaba embarazada Y tuvieron tu hijo Y todo Se casaron Se casaron Y tuvieron su bebé Ajá Pero que bonito Ahí tengo los videos No sé si los pueda pasar Sí Te lo voy a Correlo Antes de que Lo borren Pero a mí se me hizo Muy padre De que pues Estén entregándose A Dios Así como yo También me he entregado A Dios ¿Por qué te quedas Callado Shy? Bueno De hecho Yo y Josecito Nos vamos a ir a ver A nuestro grupo Favorito Miel San Marcos Miel San Marcos ¿Qué? Miel San Marcos Que van a estar En Riverside ¿Eso es quién es? No, no te preocupes Canta bien bonito Pero llenan Llenan el Estoy Creo que van a cantar El 23 Llenan el Estoy Sí, llenaron El crypto Sí, lo llenan Ahora me resulta Que estos dos Ya son religiosos Espirituales Y ya son Entregados también A Dios Ya no salen Las alas Líneas Dos remolinos Ya casi Casi Le sale Humito Así ese Angelical Y todo Ay, par de ridículos Yo me voy Yo el 420 Me voy a ir A San Diego Me voy a ver Hablando de 420 Religiosa La mujer Pues me voy a ir A San Diego A ver Al grupo Barak Que canta bien bonito No se crean Yo sí En mis tiempos Estuve muy Metido En todo esto De la música Religiosa Es un mundo Muy bonito Muy espiritual Yo iba también A los conciertos Al convention center Cuando venía Marcos Whit Venía esta Sandy Caldera Sandy Caldera Oh my god Estás hablando De años De años ¿Te acuerdas? ¿Sabes quién es Sandy Caldera? ¿Verdad? Sandy Caldera Era una Wow Cuando cantaba Era Se te enchinaba La piel Tanto Es muy bonito Yo recuerdo mucho Ella era de Tijuana También hablando De música religiosa Este Adier Favela Que hizo También Cantó con Jesús Adrián Romero Que fuimos a verlo Con él Hace poco Y yo me la pasé Y llore Que llore Bueno apenas Había acabado De fallecer Mi mamá Pero igual Yo siempre Cuando oigo La alabanza Te juro Que empiezo A llorar Como que Es algo bonito Llorar Ojalá Ojalá Que te llegue El corazón Y ojalá Que vaya cambiando Poco a poco Sí Poco a poco Cambian las víboras ¿Me dijiste víbora? No yo no te dije A ti víbora Oye Rosalía Oye ¿Qué onda con Rosalía? Oye Yo pensé En un principio Pues ¿Será Que anduvo Con una mujer? No Pero ya después Leí el artículo Y leí la historia De la De la mujer Pues es hombre Estuvo saliendo Con un Chico Trans Una Bueno Pero trans Ya estaba cortado Allá abajo Que no Se hizo la jarocha O no No lo sé No lo sé O era mujer marciana No de seguro Ya se la había hecho Pero pues Para mí es hombre A mí Cada quien Ya qué O sea para ti Tu opinión Sí Pero la pregunta es ¿Ya tenía cortado Su esto? Ah no sé Yo no sé Entonces tienes que saber No me he podido No me he podido investigar Profundamente ¿Cómo andaría Con alguien Un trans O no sé Bueno a lo mejor Ha de ser ¿Cómo le llaman eso? Pansexual ¿No? Está experimentando A mí me cae gordos Esas palabras De pansexual Y monosexual Y no Binary Binary Y que Y que Ya tú Eres lo que eres Y ya ¿Eres tu pronoms Son she He We 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 Yo creo Yo no creo Que exista homosexualidad Yo lo que creo Que existe el amor Y que las personas Cuando te enamoras Enamoras Si te enamoras De la persona Del mismo sexo Ok No No Ahora que Estás muy metida En la religión Y todo eso Te invito A que tomes Cursos bíblicos Y cursos Intensos De 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 Todo esto Para que aprendas De la homosexualidad Bueno Si existe No Si existe Pero yo no creo Que nadie se debe De identificar Oh yo soy gay No Peleados Tú cristian Yo católico No Pero es que yo no creo Yo no creo Que uno se debe Identificar con Gay O algo así Como no Bueno Identifícate como Como tú eres Shy Y ya Tú amas Tú amas Tus sentimientos Son tus sentimientos Sí Por eso Eso sí Tú adentro de tu cuarto Haz de tu culo Un papalote Claro 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 Cada quien hace Su fundillo Lo que quiera Exacto Oigan Vamos a tener que hablar De esta reconciliación Bueno Les voy a decir una cosa Porque Yo me hablo muy bien Con Frida Que es la esposa de Julio César Chávez Jr Ella se ha metido mucho También a la religión Ella se ha metido mucho A la religión La cámara no está allá No pues es que como que estoy hablando También por cosas No pues este No yo te oigo Habla de ella Ella es que tú escuchas Bueno Ya ven que Julio Bueno Fuimos a la corte ¿Verdad Shy? Y no se presentó No se presentó Julio César Jr Por eso de la pistola Fantasma Que hizo Que iré ilegal Este Al final Bueno Al final El fin de semana pasado Estuvieron en la pelea Del zurdo Ramírez Donde Este Pues creo que Julio Son Él y Y el zurdo Son muy amigos Y estuvo con Frida Y Y se están dando Una nueva oportunidad Después de haber estado En rehabilitación Como le pidió el juez Claro Pero todo el escándalo Lo hizo esta También Frida ¿No? Porque también Acuérdate que pues ahí Decían que ella Lo había dejado Y que sabe qué Y que sabe cuánto A mí se me pareció mal Si esto fue la verdad Pero si no fue la verdad Pues que No creo Es que también Él se ha puesto A decir cosas Y también porque Estuvo tomando pastillas Para bajar de peso Que también Como que Lo aturdían No Digamos la verdad Andaba en drogas El vato ese Bueno Dicen que eran pastillas Para bajar de peso Y le afectó la mente Pues quién sabe Pero lo bueno Es que ya se está recuperando Ya se está recuperando Este Pero tú crees que regresará Al boxeo Julio Cesar Jr No 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 La gente no quiere verlo O sea La gente siempre se ríe de él Porque obviamente La gente esperaba Que él fuera Lo que fue su padre Claro Un buen Este boxeador Pero No Siempre puras fallas Puras fallas Con Julio Pero ojalá Que encuentre Un buen entrenador Y que empiece a pelear Según dice Que vuelve En julio En junio Pues Del hecho al trecho Hay mucho Yo lo dudo Es como Andy Ruiz La carrera de ellos Ya acabaron Andy Ruiz también ¿Tú crees? Ya no Ya no Ya no sirve Y también yo creo que Canelo es Puro No Canelo ya va Va de salida Canelo ya va de salida Como que el zurdo Ramírez A lo mejor También como que Estaba Estaba como Decían como que Él estaba como fallando Porque también habían Como que se había separado De la mujer La había engañado Y estaba más con la amante Pero demostró Que Pues le está yendo bien O sea Ahora en esta pelea Fue que ganó Y también están echándole Mucho al pitbull No sé Ese boxeador Pero Este Suerte con ellos Ojalá y que No sigan metiendo Tanto A la familia Porque creo que Cuando metes tanto A la familia Es cuando les afecta Con Con su carrera ¿No? ¿No crees? Me sorprende que ahora Es analista De boxeo Analista de deporte Analista de boxeo Nomás mirenla Mirenla Ahora ya Resulta que es Analista de deporte ¿Qué era lo que iba a decir yo? Me lo hizo Es que Es que tuve Pues Pues Estuve trabajando Con gente que le gusta Con el agustín Que siempre Andaba ahí Hasta contigo Por eso les gusta El boxeo ¿Todavía andan Juntos trabajando Los dos? No No, no, no Ahora trabajo contigo Con Alex Mira, mira, mira Mañana tenemos Una super exclusiva Pues obviamente Luego la vamos a traer Oigan pues muchísimas gracias Buenas noches Gracias por habernos acompañado Estos chismes Que están calientes No se olviden De darle like Al canal De Nelsi Carrillo Denle comentarios Mándenos Mándenos Super chat Ah, no Aquí no es eso No, no Sí, sí Pueden mandar ¿Me pueden mandar Super chat? Sí, ¿a poco sí? Claro Sí, ahí está la opción Ahí está la opción Gracias ¿Es hecho? Sí, sí Ay, pues ahí Mándenos Super chat Mándenos Sus diez dólares Sus veinte dólares Sí, para Para crecer No, aparte Para crecer El estudio Para poder tener A nuestros invitados Oye, ya estamos Como en el sexto Este Programa Oigan, pero Saben que Apóyennos también Los sponsors Los invitamos a que Vengan a patrocinarnos Estamos esperando Que nos hagan el logo Bien, bien, bien Para poder ya Este Hacer los paquetes De promoción Para que nos apoyen Nos despedimos Buenas noches Señor productor Nos despedimos Pero Para terminar Chiquis No andes haciendo Esas cosas Ya No Ya no tomes Alucine Ya está muy grande Ya está muy grande Para eso Oye, porque la La señora Está muy quemada La que Cleopatria Acá Porque me puse Muchísima aquí Está muy quemada Pero De por sí Ya está quemada Oye, porque la que No lo es No lo es ¡Gracias!